El temor les ha quedado en el cuerpo y por eso no quieren revelar su identidad. Luis López y su amigo Alan se encontraban en el tren subterráneo de Nueva York cuando una persona los atacó primero verbalmente. Sí, que pues éramos una basura, todos nos odiaban, nos odiaban, éramos una basura, éramos unos delincuentes aquí, por eso odiaban todos los mexicanos. Que estábamos trayendo drogas a este país, que estábamos trayendo crimen. Al verlo vi reflejado todo el discurso del presidente Trump. Sobre su atacante solo recuerdan lo que este video de seguridad revela, que era afroamericano y llevaba puesta una gorra que decía, hagamos América grande otra vez. El lema de campaña electoral de la occidente Donald Trump. El joven de 24 años se encontraba con su compañero de trabajo en esta plataforma esperando al tren para irse a su casa, cuando repentinamente el sujeto empezó a atacarlo y él perdió el conocimiento. Dice que de no haber sido por su amigo, él no hubiese sobrevivido para contarlo. Alan dice que saltó a los rieles del tren para rescatar a su amigo. No pensé en nada, solo brinqué, lo intenté levantar, lo levanté, alguien en la plataforma me ayudó. Luis recibió cinco puntos en la cabeza y lesiones en varias partes del cuerpo. La policía no ha dado todavía con el paradero de quien los atacó y ha iniciado un operativo. Hablan, dicen, porque no quieren que esto se repita. Es la única manera que vamos a dejar de ser pisados, de que nos hagan menos. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.